No ha habido de, eh, final, final, eh, que si es, eh, no me acuerdo el nombre, eh, parece como Candy Crush, Azulón, eh, se llama Azulón, él es como Candy Crush, y que pi, 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 se llama Azulón, el reto se llama Azulón, el reto se llama Azulón, si, no, que tú tienes un Azulón, cojón, eh, hey, buddy, Hi, buddy, what are you doing, buddy? Oh, boom. I'm sure you'll feel right at home here. I've no idea why they've put you on the high security floor for your first shift, but thankfully there's only one patient up there tonight, Mr. Giggles. Mr. Giggles used to be a children's entertainer. Up and down the country, until the kids started going to visit, that is. Hi, buddy. Mr. Giggles is a beautiful entertainer, if they would suggest. Anyway, I doubt you'll cost you much to call tonight. He tends to be dumped himself in the day, but if he does break out of his cell, a warning light on your map console will let you know. It's a good idea to activate the tracker device if this happens. The tracker device battery won't last all night, though. Once it dies, you'll just have to watch the cameras to keep track of what Mr. Giggles is up to. The doctors tell me that since his lobotomy, Mr. Giggles is completely harmless. I will chance it. Use the map console to open and close the automatic doors around the asylum to stop him from getting to your security room. There's a technical problem right now, though, which means only three doors can be closed at any one time. David Maintenance is working on getting it fixed. Well, that's what you told me anyway. Well, that's it. You're all ready for your shift. Keep an eye on... It'll let you know if Mr. Giggles is in the hallway outside your room. I suggest you shut your door pronto if it goes off. Okay, buddy. Training over. Enjoy your first night. Okay. Okay. I'll see you next time. I'll see you next time. Take care. por qué no hay ¿Está bien? ¿Está bien? ¡No me caí, mamá! ¡No me caí, mamá! ¡No me caí, mamá! ¡No me caí! ¡No me caí, mamá! ¡Chico! ¡Ay, Chico! ¡Ay! ¡Chico, se debe comer! ¡Se debe comer tú, comiendo nosotros! ¡Se debe comer, Chico! ¡Pastí, mamá! ¡Cuando sale salida, you're gonna get free! ¡Ay, mamá! ¡Lé, lé, 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 lé! ¡Cállate! 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 ¡La, la, 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 la! ¡Bumba! ¡Mi mamá! ¡El payaso feo! ¡Cállate atrapado! ¡Cállate! 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 ¡No! ¡Ah! la cámara, a la cámara se ve este juego como emojito ¡Aca, dale! Es que se siente Que se siente Que se siente Me gusta Que se siente Que se siente Vamos a decir Vamos a ver Xmas Xmas Christmas night Vamos a ver Tú te lo habías con el payaso bruto Ah no, yo voy con el de Santa Claus Ese es el de payaso Es el de Santa Claus Ese es el de Santa Claus De mil dólares ¿Estamos? No me mientan Ok Vamos a ver Tengo los uno Tengo los tres Bajo de payaso Tú a ver No es payaso Porque eso es lo que yo puse en el delito Yo soy yo que ustedes Es basquetera Una galleta Espérense chicos Una galleta Una galleta Sí También de uno a veintitrés Tú a ver ¿Diez mil dólares? No, una galleta Una galleta Una galleta ¿Estás comiendo? No, no es una galleta No, no es una galleta No, no es una galleta Muy bien Ué No, no es un contrario Venga 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la 5 loco y la 6 no llega 2 hay que contar y un modo de matabas matabas ya es tron la pasé la pasé la pasé la pasé la pasé Por favor, yo quiero ser un país con nuevos hijos. Please be like.